Música Continuamos con Ricardo Sosa, editor y responsable Irresponsable, no podemos poner Irresponsable, editor y responsable Editor y responsable, eso sí Mábrero Continuamos con Ricardo Sosa aquí en el estudio Que es el editor y es además el responsable De Monitor Agrícola, estamos analizando Todos los temas que tienen que ver Precisamente con los productos agrícolas Hablábamos anteriormente de la soja Una soja que nos ha impactado Seguramente a toda la economía del país Se había convertido en el principal rubro exportable Y bueno, ahora tenemos frente nosotros A la famosa zafra de invierno Que está en su proceso de siembra Muy avanzada El tiempo ha facilitado eso Seguramente en algunos lugares se precisa Un poquito de lluvia para que el trigo germine Y reviente, como dicen en el campo ¿Cómo se ve el escenario para el trigo? El escenario es complicadísimo ¿Por qué? Porque tuviste muchos factores Y tenés muchos factores que juegan en contra Una campaña anterior, una zafra anterior Que fue un mal en rendimiento, sin calidad O sea, el primero de mayo, para que te hagas una idea Según el plan de Silos Había stocks de trigo declarados Fuera de lo que pueda estar embolsado Te digo lo que hay en sí, lo acopio Al primero de mayo 645 mil toneladas De una producción que no fue Estuvo en torno a un millón de toneladas Más lo que había de otra campaña O sea, tenés como una acumulación De stocks que se vienen arrastrando Tuviste una producción chiquita el año pasado Igual tenés stocks por 645 mil toneladas Que te da obviamente para abastecer Lo que es la molienda hasta la próxima cosecha Pero obviamente Eso es un factor súper importante El resultado de la memoria reciente Es lo que te pasó el año pasado El hecho de que tengas todavía Muchísimo trigo por vender Con un nivel de calidad muy mixto Hay de todo Tenés lotes buenos y tenés lotes muy malos Tenés obviamente la expectativa De que lo que llaman la entrezafra en Brasil Es decir, puedas colocar algo Ahora viene la mano complicada Y por otro lado tenés Obviamente el mercado internacional Que no te da señales favorables Porque más allá de que en mayo hubo un rebote Ha sido Hay que comprender que el mercado del trigo Es muy diferente al mercado, por ejemplo, de la soja Donde vos tenés dos bloques productores Muy diferenciados En Estados Unidos y en Mercosur Otros países pueden producir Acá juega Europa Eso, acá tenés muchos jugadores Rusia, Chico-Slovaquia En Estados Unidos tiene un problemita Porque yo vi mucho en Texas, en Oklahoma Y tienen problemas de calidad Perfecto Pero tenés Europa que viene a otro año muy bueno Y tenés el Mar Negro Que más allá que tenga un poco menos Rusia y Ucrania Va a tener una oferta importante Entonces vos tenés a nivel de mercado Los precios hoy No hay O sea, para el precio Si yo quisiera hacer un negocio futuro de trigo Para diciembre de este año No hay nada Ni a más El otro factor Que pesa Y justamente Es el siguiente Yo voy a vender trigo a futuro A diciembre con pronóstico de año Niña Cualquier productor que se quiera ver No sé En la Universidad Hay un reporte mensual De la Universidad de Columbia De la que Donde trabaja Walter Bethgen Que es asesor del Ministerio Que todos los meses Te actualiza Lo que son las preciosiones De lluvias Y de temperaturas Y vos ves que Para invierno Acá lo que es Uruguay Invierno Lo que es semestre Es tipo junio Agosto Agosto Octubre Te hagan lluvias En torno al promedio Pero vos ves Septiembre Noviembre La primavera Muy lluviosa Y una probabilidad De 55% De probabilidad De lluvias Por encima del promedio Brasil también O sea Brasil Va a estar complicado Con el trigo Si tuviéramos la suerte Para no decir otra palabra De que no nos llueva a nosotros Y nos llueva a los brasileros Y tenés una producción Aunque sea chica De buena calidad Sería un factor Estás muy jugado Y allí el fantasma Del fusarium Constantemente El bajo peso octolítrico El fusarium Y entonces vos ves Por ejemplo La compra de semillas Es un dato muy importante Vos ves la concentración En variedades Hay dos o tres variedades Que se plantaron este año La demás no Es la que más resiste En el agua En peso octolítrico Y en fusarium Génesis La del grupo trigo Dice que Se notó la diferencia En cuanto a cantidad Respecto del año pasado Pero En comparación con las demás Fue una de las que más Se vendió Precisamente Porque es Con algo de resistencia A fusarium Sí Hay cuatro Hoy por hoy Te diría cuatro variedades De cada uno De los principales Productores Que es la que ha vendido Vos le hablás A una empresa ¿Cuánto vendiste De esta variedad Y cuánto de la otra? Y te dice Mira, 90% de esta Está muy jugado A esto Está muy jugado Que zafemos del agua En primavera Y que por algo No nos llueva Que sí le va a llover A Brasil Y bueno Y ahí sí Poder tener Quizás un precio En la demanda de Brasil Pero todo muy especulativo En general Si vos medías En la balanza Los factores negativos Y los positivos Los negativos Pesan más Y obviamente La gente que lo hace También pesa El nivel de tecnología ¿Qué nivel de tecnología Se va a usar en el campo? ¿Cuánto se va a fertilizar? ¿Qué semillas se está usando? Sí, porque Eso te lleva a aumentar Los costos también Claro, pero si vos lo haces Con todo el veneno Como se dice habitualmente El trigo O sea, poniéndole todo La mejor Buena semilla Importada, certificada La urea Después algo de fósforo Tenés un rendimiento En un campo arrendado Por más que hayas bajado El arrendamiento De 4.000 kilos Entonces La gente está Plantando Con mucha semilla propia A veces Quizás no es la mejor calidad Plantando capaz Que más a A lo que salga A guapo A lo que salga Y bueno Si sale bien Perfecto Mucho campo propio Porque en campo arrendado La verdad que el precio No da los números El número Entonces tenemos un área Que va a estar Probablemente Yo creo que hoy Si el año pasado Fue 400.000 hectáreas El área de trigo O sea, un O PIPA Este año Podemos quebrar Los 300.000 hectáreas Por ahora Como decías vos El clima ha estado bien Te permitió sembrar Durante mayo Tranquilo Si habrá pide algo de agua Que hace germinar Que emerja bien Perfecto Pero en realidad El trigo sí Va a tener El área más baja Desde el 2007 2008 2006 2007 Desde cuando Uruguay Empezó a crecer Y que importaba trigo Además para su propia Producción de harina Desde que Uruguay Empezó a ser un exportador neto 2007 2008 2006 2007 2007 2008 Ahí fue donde empezó Junto a la soja A aumentar el área de trigo Estamos hablando De la menor área Y además Hablando de soja El área de trigo Se hace básicamente Por el área de soja que hay Sin duda Es un tema de rotación Y de maleza Preparado Pero tenés un millón y medio De hectáreas de soja Mario Que podés tener El maíz Y solo que habitualmente Eso no va a trigo No va a invierno Pero bueno Va a cubrir Cada vez No va a ser En la tercera parte El invierno Respecto a la soja Solamente Estamos hablando De luces No amarillas En términos de costos Y de donde se va a seguir Haciendo agricultura Y especialmente invierno Esperemos que Que todo vaya bien Otro elemento De los cultivos de invierno Este año Es la cebada Hubo buenos negocios Con las cerveceras Que probablemente Si andan bien Esos negocios Con precio a futuro Además Estén asegurados Hay que ver Que pasa ahí Ahí creo que va Según mi último Arreglamiento Entre las dos baterías Pensaban Estar un poquito arriba El año pasado Pero poco Pero ya Este año Mantener el área Es una muy buena noticia Tienen la expectativa De aumentar un poco el área Si estoy haciendo las cuentas Es la expectativa La intención Ojo De las dos baterías Era ir a 110.000 hectáreas Contra 90 y poco O 80 y pico 90 el año pasado Un 10-12% Sí Ese es el potencial Para mí máximo Que hay que ver Si lo logran Pero como decías Hubo planes Por ejemplo Una de las baterías La batería oriental Que es más chica Permitió fijar 200.000 kilos A 240 dólares por tonelada 240 dólares por tonelada Que hoy para el trigo No se ven por ningún lado Está bien Te quedan Otras 2.000 kilos A fijar Pero está Esos 1.000 kilos Pudiste fijarlo 240 Ahora Ambev Recientemente Salió con una fórmula De precio Que te da La mitad De la fórmula 220 dólares fijo 220 dólares fijo Te lo dan Después hay una fórmula Con el trigo en Chicago Entonces Tuvieron algo de margen Como para moverse Y por eso Puedo entender Que en algunas zonas Especialmente yo creo Capaz que me equivoco En el litoral norte Donde vos por ejemplo Tienes las baterías Que tienen la ventaja De que tienen mucho menos flete Porque tienen plantas ahí Claro Una cosa es vos sacarte Chapicuy Trigo Para Nueva Palmira Lo que te sale 40 dólares Y otra cosa Tener un flete De 10 dólares Y a veces Tienes algún beneficio Con el flete O con las baterías Entonces En ese lugar Creo que ganan algo La colza Va a doblar el área Pero va a estar 30.000 hectáreas Pero Ahí entró a tallar Alur también Con algunos Negocios a futuro Alur Hace un año Te pagaba La safra 13, 14 500 dólares mínimo Y este año Te paga mínimo Tenés tú una fórmula ¿No? O sea Con el contrato De harina Y el aceite De soja En Chicago Pero te da un mínimo Te asegura un mínimo De 440 dólares Que está bien La colza Lo que tiene Te digo Muy brevemente Por un lado Mirá que con 440 dólares Igual Por los costos Que te exigen las ovejas La colza Tienes que sacar 1500 como para empatar No todo el mundo Saca 1500 Y eso es un muy buen rendimiento Claro Hay gente que te saca 2000 Porque la maneja hace tiempo Sabe Y te puede hacer una ganancia Con la colza Si Acá estamos en un proceso Tecnológico De prueba Todo ahí Si claro Entonces estamos hablando De gente que ya le agarra Un poco más la mano O gente que no Y bueno Además A la colza La colza te permite Algo muy importante En este año Que es Que vos entras Si la plantaste ahora en mayo Con los ciclos que hay En noviembre Estás plantando la soja De segunda Como con fecha primera Y ahí podés Obtener una pequeña diferencia Claro Una cosa que vos Coseches en diciembre O en mediado de diciembre Y estés plantando la soja Segunda En la segunda mitad de diciembre Primero 10 de enero Otra cosa que vos Ya en noviembre Estés plantando una soja De segunda Eso es muy importante Y también la ciudad En eso también beneficia Entonces Tenés ese tema Que en este año Es muy importante La capacidad que vos tengas De liberar el campo Y de tener la soja Lo más rápido plantado Pero obviamente También implica Todo el desarrollo Tecnología Y además A diferencia del trigo A la colza Lo que he hablado Con Agrónomo No te permite machetearle Al trigo le podés machetear Y capaz que La clavas en el ángulo Le sacás 4000 kilos Macheteándole al trigo A la colza Difícil Si le macheteas Difícil Si le sacas ¿Qué pasa con el maíz? ¿Qué pasa con el sorgo? Hacia adelante Preguntas que dejo Planteadas Para después de la pausa Planteadas